Una profesora en clase le preguntó si salió Dígame dónde queda el infierno Y hubo un momento de silencio en aquel salón No había respuesta para la pregunta, nadie habló Porque los niños estaban muy pequeños Pero de repente una pequeña levantó la mano Su vestido estaba remendado Con sus zapatos rotos una lágrima brotó Con sus ojitos tristes ella vino y respondió Allá en mi casa donde queda el infierno Por aquí mi papá cada noche viene Borracho a la casa a maltratar a mi mami Yo la veo llorar, yo la veo sangrar Por esas heridas que sus golpes le hacen Mi hermano mayor un día se marchó Preso de la droga a vivir a la calle El infierno yo lo conozco bien Queda ya en mi casa y de mi casa no sale El hambre vive allá en mi casa Ayer de tarde no se ve No hubo comida en la mañana Vine al colegio sin comer El infierno queda en mi casa Allá no quisiera volver Yo no conozco la esperanza Ni el dolor me mató la fe Y la profesora y yo En el salón todos lloraron con ella La profesora abrazó a la pequeña Esa respuesta le tocó el corazón Por eso escribí esta canción Un testimonio que toca las entrañas A mí esta historia me hizo un muro en el alma A mí esta historia me hizo un muro en el alma A mí esta historia me hizo una canción Esa misma profesora ya de todo el día En otra ciudad y otro colegio Una pregunta similar y suena que él salió ¿Dónde queda el paraíso? Digan por favor Pero otra vez todos hicieron silencio De pronto se levantó una niña y pidió la palabra El paraíso queda ya en mi casa La profesora de inmediato la reconoció Aquella niña que hace tanto tiempo la marcó Hablaba diferente Hablaba diferente estaba con el día El infierno ya no queda en mi casa Porque mi papá se encontró con Jesucristo Por eso en mi hogar hay felicidad Y mi hermano hoy en día no es un drogadicto No ha vuelto a llorar más nunca mamá Porque los golpes han transformado en caricia Yo puedo cantar de felicidad Porque Jesucristo ha bendecido mi vida El hambre se fue de mi casa Ya no hay miseria ni escasez Jesús me llenó de esperanza Su mano me enseñó la fe El paraíso está en mi casa Doy testimonio que así es La mano eterna me acompaña El mal se ha convertido en bien Y la profesora lloró Pero el llanto mezclado con sonrisa La niña la abraza y le obsequia una biblia Y le habló tan bonito de mi Señor Y la profesora aceptó A Jesucristo como el guía de su vida El Dios del cielo le salvó a su familia Y a mi Jesús me regaló esta canción El hambre se fue de mi casa Ya no hay miseria ni escasez Jesús me llenó de esperanza Su mano me enseñó la fe El paraíso está en mi casa Doy testimonio que así es La mano eterna me acompaña El mal se ha convertido en bien El hambre se fue de mi casa Ya no hay miseria ni escasez Jesús me llenó de esperanza Su mano me llenó la fe En el rumbo El saludo se fue de mi casa Ya no hay miseria ni escasez Su graduation Y la fe Su das El saludo se fue de mi casa El saludo se fue de mi casa Gracias por ver el video.